Bueno, parte de la agenda, estábamos recorriendo hace un ratito nada más y te contábamos que teníamos invitados especiales. En este caso nos visita Damián Mahler. ¿Cómo estás? Buen día, gracias. ¿Todo bien? Buen día. Si te suena el apellido es porque es el hijo, ni más ni menos. Que toma la posta ahora en la dirección. Bueno, ya hace un montón que viene acompañando a Ángel, a tu papá. Y ahora con las Mil y Una Noches, ¿no? Que va a estar este fin de semana, hoy y mañana en el Teatro Broadway. Totalmente. Con la música en vivo, con la orquesta en vivo y con esa gran producción, como siempre nos tiene acostumbrados esta dupla, ¿no? Cibrián y Mahler, los dos. Sí, la verdad que es una apuesta muy grande que hace la Academia. Se trae toda la producción así como se está viendo en esas imágenes, que son las imágenes del 2010, las imágenes que le hicimos. Venimos así con la misma orquesta con la que le hicimos allá y con un grupo de 40 talentosísimos rosarinos que ayer terminamos a cualquier hora, así que la cara dice un poco eso. Sin mirar el partido, me decían. Dicen, no miramos el partido porque estábamos ensayando. Claro. Porque estábamos ensayando, pero la verdad que he visto un nivel de compromiso muy alto. Así que creo que a la gente le gusta el mundo. Junto con la Academia de Broadway, ¿no? Que esto es lo bueno para resaltar. Y la música y la orquesta en vivo, que eso es lo que tienen estas obras, ¿no? Que se disfrutan de otra manera. Bajo la dirección ahora de Damián Mahler, ¿no? Que tomaste la aposta un poco de tu papá. Esta fue la primera obra que dirigimos juntos con mi papá. Sí, en el 2010 nos tocó dividirnos así un poco el trabajo. Así que esta obra además tiene un lugarcito especial en mi corazón. No imagino. Imagino igual que habrás estado desde, no sé, Drácula, por mencionar una que fue muy conocida en adelante. De chiquito ahí. Siempre muy al lado de él y desde muy pequeñito, ¿eh? Sí, la verdad que tuve la suerte de haber vivido el teatro desde muy chico y como una cosa muy natural. Entonces para mí estar adentro de un teatro es como estar en mi casa. Es totalmente, lo imagino. Así que eso ha sido algo realmente de privilegio porque crecí conociendo ese mundo y viviéndolo como algo muy natural y después el hacerlo se me dio así, ¿no? Se me dio en forma muy fácil empezar a hacerlo. Amo el teatro, me encanta estar adentro, me encanta estar adentro de un foso, me encanta estar con los músicos, con los cantantes. Es realmente apasionante. Y aquí en el teatro justamente el foso se arma y va a la orquesta en vivo, ¿no? Totalmente, sí. Qué lindo. Lo han abierto para que lleguemos. Es un teatro hermoso. Es un teatro hermoso el Broadway. Las luces, hasta han comprado móviles para hacer esta apuesta. Ah, mirá que bueno. Sí, sí. Linda apuesta. Sí, va a ser una muy linda apuesta y te repito que el nivel de compromiso que veo en todo el grupo de Rosario. Bueno, Rosario, viste que es ese millero de grandes artistas, no hay duda eso. Es increíble, Rosario. O sea, yo no entiendo cómo sale tanta gente. Parece que brotan así. Bueno, de hecho, tanto tu papá como Pepe han siempre elegido venir a Rosario, ¿no? Sí. A presentar sus espectáculos, tantísimos espectáculos. Y digo, ¿qué te pasa? Por ejemplo, tu papá te llama y te dice así que no está. Entonces, como que le quedan ganas de estar, ¿no? Sí, sí. Es el misterio de cultura, recordemos, en Buenos Aires. Entonces, como que te llama, sigue diciendo, ¿cómo salió todo? Y nos mandamos mensajes, le mando fotos de cómo va saliendo todo. Pero sí, y mirá, te tengo que decir que esta obra, particularmente, Las Mil de Noches, es uno de los musicales más bellos a nivel... La poesía que escribió Pepe en esta obra no tiene nombre. Tiene una música inspiradísima. Es decir, a nivel cuento, es para sentarse en la platea, cerrar los ojos y escuchar la música, escuchar la poesía, es una cosa alucinante. Y encima, bueno, está soportado por todo lo que te estaba contando antes. O sea, que creo que lo hace un espectáculo muy atractivo. El hecho, de hecho, en su momento no pudimos venir con la orquesta en vivo, así que esto también tiene un plus especial. Digamos, tenemos músicos de Buenos Aires que tocan en las orquestas del Colón, en las orquestas así, más prestigiosas. Así que la verdad que, bueno, esperamos que... Si uno tiene hijos, vos decís, ¿a partir de qué edad podría ser recomendado? No tiene edad. Pueden ir desde los más chicos, porque es como un cuento maravilloso. Es un cuento hermoso, les va a encantar desde todo punto de vista. Sí, la verdad que no tiene... Sí, a partir de los tres años, yo creo que... Ya, claro, porque a veces, viste qué sé yo, son espectáculos que no están hechos realmente para los chicos o exclusivamente para los chicos y uno se pregunta, ¿da para llevarlo o no? Y bueno, me parece que es cierto. Pero muchas veces, sobre todo con Drácula, hemos visto niños muy pequeños así, viste, mirando. Sí, claro, sí, es impresionante. Maravillado todo el movimiento. Es impresionante. Porque lo lindo que tiene el musical es que es como una película en vivo. Exacto, muy visual. Porque vos estás viendo todo lo que sucede, está sucediendo ahí en el momento. Los músicos están tocando en el momento, los actores están ahí. No, o sea, no los ves detrás de la pantalla, sino que los ves ahí de carne y hueso. Claro, lo que pasa con la orquesta en vivo es que, bueno, el sonido que se escucha, lo que vos vivís ahí, es como que te metés adentro del musical de una manera, no sé, inexplicable. Es un protagonista más. Sí, es un protagonista más. ¿Qué cantidad de músicos tienen? Mirá, somos ocho músicos. Tenemos un corno, un trombón, una trompeta, tenemos violines, tenemos dos percusionistas que eso hace que también sean muy cargaditos, así que va a estar lindo, yo estoy dirigiendo. Está bien, muy bien. Bueno, y muchos artistas en escena, que eso es lo bueno. Van a estar esta noche y mañana, son dos funciones para que aprovechen aquí en Rosario a disfrutar de esta obra, que son cosas que a veces tenemos que esperarlas, a que vengan y tenemos la posibilidad de tenerlos acá, Sonia. Una hermosa producción entonces, están todos invitados. Bueno, también un placer tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias por tu visita también, que salga todo perfecto. Ojalá. Sí, sí. En estas funciones y va a salir sin lugar a dudas. Felicitaciones también a todo el elenco del Teatro Broadway, de comedias musicales, porque la verdad es que es una maravilla también poder participar, es una experiencia hermosa también para ellos. Felicitaciones a todos los chicos del Broadway, que trabajan muy bien también. Bueno, y nosotros nos despedimos con vos. Así que vamos a disfrutar del fin de semana, disfruten ustedes también.